Hola, buenas. Somos una pareja de España que hemos pasado cuatro días inolvidables aquí en el Pacaya Samiria. Yo soy de Mota del Cuervo, Cuenca de la Mancha, y ella de Madrid Capital. ¿Qué te ha parecido el viaje mar? ¿Qué es lo que más te ha gustado? El contacto con la naturaleza, el poder saber cómo vive la gente realmente aquí, lo que es pasar una noche en la selva, eso hay que vivirlo, experiencia. Y sobre todo ver que la parte del mundo tan lejana de donde estamos nosotros y todo el cariño por la naturaleza, el respeto por la naturaleza, y eso es lo más, con lo que mejor me quedo. Y también con los paseos en barca. Es donde no hay mosquitos y hay cefresquito. Espectacular dormir en la selva una noche. Eso es, no te lo puedes imaginar. ¿Lo recomiendo o no lo recomiendo? Pero hay que probarlo. No pegamos mucho el ojo, la verdad. Más por miedo, por desconocimiento, que por otra cosa. Pero es una experiencia. Ahora sí, el que viene aquí, que no tiene que venir mentalizado, que en cuatro días uno no se ducha. Así que, y bueno, hasta otra. Chao.